La fuerza intensa del español fue superior a la teórica superioridad técnica del Zaragoza en un encuentro brusco y de poca calidad. Dirigió el encuentro el asturiano Esteban Díaz, que estuvo mal. Como muestra la jugada entre salva y maestre, le costó la tarjeta amarilla al último. Pocas cosas hizo ofensivas el Zaragoza y este disparo de Gai a los 18 minutos fue de lo mejor. Cedrún despeja la falta lanzada por Francisco. Presten atención a esta jugada porque resultó de ella el gol de la victoria por mediación de Lluís. Transcurría el minuto 25 del primer tiempo. A partir de esos instantes el Zaragoza pasó a dominar pero sin crear claras ocasiones de gol. Y el español a contragolpear en contadas ocasiones. El español lo intenta sorprender a los maños a balón parado. El disparo de Gai le crea emoción a la gradería. Y Birrún también. Estamos ya en el segundo tiempo. El Zaragoza busca el empate y el cabezazo es de Mateo. Lo despeja Birrún. Ante la imposibilidad de superar la defensa local el Zaragoza busca el juego aéreo. El cabezazo es de Gai. Esta fue la única ocasión del español en el segundo tiempo. Minuto 25 el disparo de Ángel Luis sin problemas para Cedrún. Y así sin más llegamos al final. En Sarriá español 1 Zaragoza 0. Victoria justa local ante un rival que hizo poco y le dejaron hacer.